Música Hey que onda amigos como son Pulseros Hablo con desear un torneo totalmente gratis Para que se abonan sin ningún problema Que acabo de crear yo La contraseña simplemente es esta Vamos a delitarle, vamos a cambiar ZXC01 Ya lo vuelvo a repetir ZXC01 Vamos a darle a establecer Vamos a darle a guardar Así que eso sería todo Esta es la contraseña ZXC01 Es muy fácil, el nombre del torneo es 1054 Lo pueden buscar así Así que eso sería todo por este pequeño video de hoy Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse Y seguirme en mis redes sociales que los encontrarán acá abajo en la descripción Al igual que los datos del torneo Pero pues se les acabo de decir acá Así que eso sería todo Espero que se unan No olviden compartir A ustedes los dos amigos Y nos vemos en un próximo video